Estamos de vuelta en contacto, quisiera recordar nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram Televida y por supuesto nuestro canal de YouTube Televida 41 y no se pueden perder, entrar y saber toda la programación que traemos y por supuesto si no se quiere perder contacto puede entrar ahí a www.televida.org.do y en este bloque de entrevistas me hago acompañar de Jennifer Lantigua, coordinadora de proyectos de la Fundación La Merced y por supuesto de Juan Julio Boden, director de la Galería Boden, bienvenido a contacto. Muchas gracias. Bien, así es, entonces la familia mercedaria y en este caso la Fundación de La Merced y por supuesto la Galería Boden dan la apertura a la exposición de la Virgen de La Merced en Galería 360 y ustedes hoy nos vienen a hablar un poquito de la actividad, primero vamos a conocer un poquito de la Fundación a cargo de Jennifer y luego con usted vamos a hablar un poquito más esta versión artística de color, de pintura que tendremos expuesta en Galería 360. Muchas gracias Denise por la invitación, pues somos Fundación La Merced, somos una organización que nace en el 2010 por el compromiso justamente de los mercedarios, ¿no? De liberar a los cautivos y hay muchos tipos de cautividad, en este caso la misión de la Fundación La Merced es liberar a los niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles, que se encuentran siendo explotados pues laboralmente, sexualmente y también explotados en materia, en la parte doméstica, ¿no? Fundación La Merced nace por el compromiso de un mercedario llamado el padre Tomás García, quien fundó la organización en el 2010 y desde ese año venimos trabajando con niños, niñas y adolescentes acompañándolos y capacitándolos para que adquieran una educación digna que les permita pues tener oportunidades para poder desarrollar todas las habilidades que de por sí vienen con ellos. Excelente, ¿dónde se encuentra ubicada la Fundación? Fundación La Merced se encuentra ubicada en Las Caobas, pero trabajamos con niños que vienen de Managuayao, puntualmente de las comunidades de Bienvenido y Ato Nuevo. Estos niños vienen, hacen un recorrido a pie y vienen caminando hasta Las Caobas, que es un barrio un poco más, con un poco más de recursos, ¿no? La Fundación comenzó con niños limpia botas, pero posteriormente cuando llegaron las mercedarias, dos años, en el 2012, pues comenzaron, comenzamos a trabajar entonces también con las niñas y ahí nos dimos cuenta que también hay pues trabajo doméstico, ¿no? Y explotación sexual comercial. Entonces ahí la organización comenzó a trabajar con las niñas y actualmente 173 niños, niñas, adolescentes participan en los programas que desarrolla la Fundación. Ahí estamos viendo un poquito de las imágenes que se presentan, de las pinturas que se encuentran en Galería 360 con respecto a esta exposición de La Virgen de la Merced. Y cuéntame un poquito, no sé si Julio o tú me van a comentar, ¿cómo surge unirse y presentar esta exposición? ¿Y cuál es el objetivo que quieren conseguir con esto? Bueno, yo voy a hablar un poquito de cómo surge, ¿no? Y gracias a Dios, el arte para nosotros ha sido una bendición y ha conectado a los niños con un millón de oportunidades, porque el arte permite no solamente que estos niños que viven una situación de violencia, de estrés, pues permiten que ellos puedan relajarse. Y justamente nuestra labor consiste en llevar a los niños desde la educación no formal a la educación formal. Y conocimos de esa forma a Galería Boden, quienes a lo largo de ya muchos años han colaborado con la misión de la Fundación, y es así como desarrollamos este proyecto, ¿no? Y ahí don Julio le va a explicar un poquito en qué consiste esta actividad puntualmente. Así es, tal y como dice Jennifer, afortunadamente conocimos al Padre Tomás, un encuentro casual, hicimos un amor a primera vista, y entonces quedamos conectados de hace varios años. En esta ocasión él se nos acercó desde hace unos meses, de que quería hacer una exposición de la Virgen de las Mercedes, y con mucho gusto nos pusimos en acción. Lo bueno es que escogimos para esos fines a un artista muy bien pensado, que es el artista José Morillo, un artista que venimos trabajando desde hace muchos años, y que hace unas imágenes de las vírgenes de una manera bien espontánea, bien infantil, si se quiere, bien ingenua, y eso hace que sea un producto que toque el corazón del espectador. El Padre Tomás prefería que fuera él, podía ser cualquier otro, pero nos pusimos de acuerdo en que fuera él. Él aceptó y con mucho gusto presentó esta propuesta de estas 12, 13 imágenes que están allá expuestas en Galería 360, para que el público en general pueda disfrutar de ella, y pueda atreverse a dejarse acompañar por una de estas piezas, y de esa manera está haciendo un aporte importante a la fundación, y también está lucrándose con una buena obra de arte en su hogar. Perfecto, que no por coincidencia celebrándose esta exposición de la Virgen de las Mercedes, porque... Bueno, efectivamente, justamente tiene dos finalidades esta exposición. Una es hacerle honor a la Virgen de las Mercedes, que es la patrona, por decirlo así, de la fundación La Merced, y la otra es, aprovechando que viene su día, el día de las Mercedes, que es el 24, pues, que las personas puedan aprovechar y adquirir una pieza de esta colección, que es una colección muy exclusiva, que si no aprovechan ahora, la verdad que se le va a hacer difícil topetarse con una pieza de esas. Sí, porque el artista está muy comprometido, tiene mucha demanda, es un artista que últimamente ha tenido mucha exposición, y fue seleccionado ahora con el arte de café, que es un arte, algo que se hace anualmente en el país. Es un artista muy importante que, honestamente, les aconsejamos que se hagan de su pieza. Y que puedan... Y de paso, lo más importante, ayuden a la fundación, que está haciendo una labor tan, pero tan importante, en favor de los niños. Esta es una virgen, nuestra patrona, tiene una misión muy importante, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que apoya mucho la misión de la fundación, y es la liberación de los cautivos, ¿no? Y por eso vemos en las imágenes como ella rompe cadenas, y tiene las dos cadenas rotas, ¿no? Y eso es lo que se busca también, y ese es el mensaje de esta exposición, que todos somos responsables por la libertad de cada uno de los cautivos, que existe mucho tipo de cautividad. En este caso, la fundación trabaja con ese tipo de cautividad de niños que se encuentran, pues, oprimidos y en situación de exclusión social. Pero a nuestro alrededor existen muchas personas también que se encuentran en esa misma situación, mujeres maltratadas, niños enfermos, y personas en situaciones con mucha dificultad. Así que vamos a tratar de difundir este mensaje, ¿no? Y a tratar de poner nuestro granito de arena para contribuir a la sociedad. Así es. Entonces, Julio, ¿desde cuándo se inició la exposición y hasta cuándo estará en Galería 360? Sí, la exposición inició el día 14 y estará hasta fin de mes, hasta el día 30 de septiembre, en Galería 360. Este, muy importante contactar tanto a la fundación como a la Galería Boden en las redes sociales. En el caso nuestro de Galería Boden, así mismo, Galería Boden Instagram y Galería Boden Facebook y Galería Boden nuestra página. Y rapidito, para la fundación, ¿cómo comunicarnos? ¿Teléfonos estarían interesantes? Como no, pueden comunicarse a la Fundación La Merced en el 809-620-9907 y también en las redes sociales Fund La Merced, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter. Así es, muchas gracias. Entonces, agradecemos a la coordinadora de proyectos de la Fundación La Merced, Jennifer Lantigua, por acompañarnos y, por supuesto, al director de la Galería Boden, Juan Julio Boden. Gracias por estar aquí e invitarnos a no solamente este aporte que haremos a la fundación, sino, qué sé yo, degustar, ampliar nuestro gusto por la pintura y, por qué no, por este artista plástico José Morillo. Vamos a ver entonces un videíto que nos tienen los muchachos con respecto a esta exposición que se lleva a cabo en Galería 360 del 14 de este mes en curso hasta el 30 de septiembre de 2016. Así que ya saben, pasen por allá y puedan disfrutar y, cómo no, comprar. Será gracias de comprar alguna de las piezas de este artista José Morillo. Así es. Gracias. Bienvenido, Yato Nuevo. Son comunidades situadas en la zona de Managuaillabo, en la parte oeste de Santo Domingo, en la República Dominicana. Con una población de 18,624 habitantes, la situación social de estas personas viene marcada por altos índices de pobreza. Desde el año 2008, Fundación La Merced desarrolla programas para prevenir y erradicar esta situación mediante el acompañamiento y la capacitación de niños, niñas y adolescentes de estas comunidades a través de distintos programas de formación para que adquieran una educación integral que les permita contribuir al desarrollo de una sociedad libre, justa y solidaria. Buscamos que los niños y niñas puedan ser felices. Que las oportunidades que le dieron a uno, pues también se las podamos dar a otros. Actualmente, 143 niños, niñas y adolescentes, incluyendo a sus familias, participan en los programas desarrollados por la Fundación, beneficiando a un total de 543 personas en un esfuerzo de garantizar el desarrollo y el respeto de sus derechos, promoviendo a su vez la educación formal y no formal, la adecuada alimentación y el seguimiento de las áreas de salud física, mental y emocional. La mayor proyección que tenemos ahora mismo en estos momentos es que esos niños puedan disfrutar de un espacio físico. Para todo ese proyecto amplio que queremos hacer, como son una estancia infantil, aulas de capacitación, un colmado solidario, una farmacia, una botica, es decir, un dispensario con los primeros auxilios, con vacunas, con un médico de familia, una serie de cosas que tendrá un largo proceso. No sabemos el tiempo que va a durar porque depende de los recursos que tengamos. El terreno ya está, se va ahora a cerrar, pero se necesitan recursos para todo lo que se quiere construir. Es un proyecto bien ambicioso. Ahora ya más o menos me defiendo en el ballet, en la danza contemporánea, estoy tomando clases de pintura, de música, entre otros. Ya más o menos, ya yo me defiendo en la mayoría de los cursos. ¿Alguien me dice algo en inglés? Yo le respondo porque, bueno, si la vida me ha puesto eso en el camino, tengo que aprovecharlo. Y yo me siento muy orgullosa de estar en la Fundación La Merced, ya que me han brindado mucho apoyo y me han ayudado mucho. Yo le pido a Dios que lo llene de bendiciones a ellos y a mí también, para que yo pueda lograr mi sueño. Como yo también salí de la miseria, o sea, de lo que no sabía y ahora sí sé, ellos también pueden. Sí se puede, a lo que ellos le tengan fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.